¿Qué tal a todos nuestros amigos de la comunidad UC? Mi nombre es Pablo Medina y esta tarde estamos disfrutando de un evento al estilo muy, muy mexicano. Tenemos anteojitos, comida, juegos y muchísimo más. Ah, además, al fondo podemos observar unos excelentes mariachi que hemos traído para todos ustedes. Los invito a que sigan disfrutando y vamos a conocer ahora las opiniones de todos ustedes. Cuéntanos, ¿cómo acostumbras a celebrar estas fiestas patrias? Bueno, pues por lo regular lo celebro en familia, con mis amigos. Pues la paso con mi familia, hacemos pambazos, quesadillas, sopes, tostadas, etc. Y comemos mucho. Pues casi siempre me la paso en mi casa, con mi familia, cenando y así. Me gusta mucho la comida, es como cena familiar. ¿Qué los caracteriza como mexicanos? Yo creo que como el ambiente, el humor que tenemos, siempre somos como muy cálidos con la gente y más con los extranjeros. Como que nos gusta tener nuevos amigos, pasarla bien, no sé, estar como contentos es lo principal. Pues yo creo que esas ganas de tener fiesta siempre, de festejar todo, de lo primerito que nos identifica. Pues creo que la comida es una parte muy importante del ser mexicano. Cuéntame, ¿cuál es el antojito mexicano de tu preferencia? Lo que más acostumbras a comer, no sé. Pues a mí me encantan las enchiladas, entonces yo creo que ese es el antojito mexicano que más me gusta. Y pues no sé, un tequilita, eso estaría súper bien. A ver, ¿tienes algún mensaje para todos nuestros amigos de Cápsulas UC? Pues claro, que vengan a este tipo de eventos, que se ponen muy buenos y que disfruten. Pues que se la pasen bonito en estas fiestas patrias y recuerden que el ser mexicano se lleva en el corazón y los 365 días del año. Bien amigos, y esta tarde se presentó en el foro de la UC los cortos seleccionados por Sir Sean Films para los estudiantes. Así que vamos a conocer cuáles fueron las experiencias y qué tal les pareció este maravilloso evento. Bueno, la verdad me gustó mucho la propuesta de los cortometrajes porque, bueno, cada uno era muy diferente del otro, o sea, había unos de carácter nacional, internacional, este... Me gustó mucho que la mayoría eran de animación. Pues estuvo muy interesante, nunca había visto como algo parecido, algunos me gustaron, otros no. Está bien para que la gente se interese más en ese tipo de cosas como lo es el cine, y los cortos y todo esto. Es interesante que todos en carreras de comunicación aprendamos un poco de este tipo de cortometrajes. Está muy bien y me gustaría que trajeran más y más festivales y todo eso. ¡Cántale a Chayito como tú sabes! Amigos, hemos llegado lamentablemente al final. Mi nombre es Pablo Medina, esto fue Cápsulas UC. La verdad, disfrutamos muchísimo acá con nuestros mariachis, los anteojitos, la comida, todo estuvo padrísimo. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Disfruten sus fiestas patrias con mucho cuidado.